Llegan a poco más de 500 las quejas por incumplimiento de pagos de aguinaldos completos en el Estado. Así lo dio a conocer el presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor Franco, quien luego de cumplida la fecha límite en la que por ley debe ser entregada esta prestación, dijo que la cifra de trabajadores inconformes llegó a menos del 1% de la plantilla laboral formal. Y los cuales menos del 1% consideramos que tenemos más de 1.850.000 colaboradores registrados ante el Seguro Social. Las demandas por parte de los trabajadores no han sobrepasado los 500, 600 personas, con lo cual estamos muy por abajo del 1%. Previo a la entrega de aguinaldos, el representante de la Coparmex había informado que 98% de empresas formales en la entidad estaban en condiciones de dar aguinaldos a sus colaboradores. Además, otro porcentaje importante también entregaría un bono anual, fondo de ahorro y otras prestaciones que, junto con el aguinaldo, representarían una derrama económica superior a los 11.800 millones de pesos. Señal informativa, Celia Niño.